Muy buenas dientes, el unboxing más rápido y más raro que vas a ver jamás. Ya la tienes montada. Y sí, te voy a enseñar cómo se monta esta impresora desde el principio, desde el desembalaje y cada una de sus partes. Pero no sin antes quería hablarte de lo que a mí me parece esta impresora. Así, si ya sabes montarla, te puedes quedar en el vídeo, ver qué opino yo de la misma. Y si ya te la has comprado y quieres aprender el montaje correcto, lo vas a ver también al finalizar el vídeo. Como ya sabéis todos mis seguidores, soy usuario desde hace mucho tiempo de tres impresoras Creality. La primera, la CR6SE, una impresora pequeñita de alto rendimiento. Luego tengo la hermana pequeña de esta, que para mí es una auténtica maravilla. Y luego ya tenemos la Creality 3 V3 Plus, o mejor dicho, la Ender 3 V3 Plus. ¿Qué es lo que me gusta sobre todo de esta impresora? Si va a ser tu primera impresora, no lo dudes. Es fácil de montar, fácil de configurar, prácticamente automática y vas a ponerla en marcha a la primera. Aunque no tengas experiencia, vas a ser capaz de utilizarla prácticamente sin saber. Esta impresora de tipo Core XI lleva unas varillas reforzadas de 12 milímetros en la base y de 10 milímetros en el eje Z. Las correas autorregulables, no las tienes prácticamente ni que tocar. La ventilación es asombrosa, extra fuerte. Lleva dos sistemas de ventilación autónomas que van a hacer que tus piezas salgan perfectas. La estructura. Aluminio reforzado, aluminio aeronáutico, como lo queráis llamar. Una vez la tenéis en la mano, veis que es de una calidad de primera. Increíble. Para mí, una de las mejores calidades que he probado en una impresora 3D. Esta o la V3, la que no es Plus, que es exactamente igual, me parece que las han realizado a conciencia. Detallazo que me encanta. Las barras estabilizadoras que lleva a los dos lados. Las vais a ver luego montarse. Eso, al ser piezas altas como la que hemos impreso, que también os lo voy a enseñar en primer plano para que veáis que lo que os estoy diciendo es verdad, no le afecta nada. No tiembla nada. Eso sí, os tenéis que asegurar que la mesa donde esté trabajando sea robusta. Esta pieza la he hecho a máxima velocidad y os puedo asegurar que el resultado es asombroso. A mí me encanta. Luego yo soy muy meticuloso y siempre a mis piezas le doy un acabado final con masilla, con resina, etc. Esta simplemente tiene la resina, un poco de masilla de madera, una imprimación, una primera lijada y faltaría repetir la operación para llegar hasta su acabado final. Ya veréis que la vamos a pasar a metal y va a ser una escultura chulísima. Mi intención es, ya sabéis, que hago esculturas, que hago arte, que hago artesanía, que podamos meter o que podamos incluir algo tan moderno como una impresión 3D en algo clásico como son las esculturas, las esculturas de metal, etc. El sistema de extrusión, extrusión directa, no nos va a dar muchos problemas. Para mí, si lo cuidas un poquito, lo vas a tener siempre buen funcionamiento. El display que nos trae es una pantalla táctil a todo color que nos va a ofrecer todas las posibilidades del mundo. Vamos a poder cambiar temperatura de la boquilla, de la cama, de todo. Lo típico que podemos hacer en cualquier impresora 3D. Aquí lo vamos a hacer a color y de una manera sencillísima y en nuestro caso, además, en español. La cama es autonivelante, no tendremos que tocar nada, no hay tornillito, no tendremos que estar con la hojita. Directamente le damos al botoncito, se autonivela y a funcionar. La base de la cama es flexible, es magnética y rugosa. Lo que nos va a proporcionar una adherencia magnífica y que las piezas las podamos sacar de manera sencilla, sencilla. Y si os estáis dando cuenta, en este review, la palabra que más digo es sencillo, sencilla. Porque es así, esta impresora está pensada para que sea muy fácil de utilizar. Tenéis que recordar también que si vais a utilizar la máquina a máximo rendimiento, a toda velocidad, tendréis que utilizar filamento especial para ello. Yo he utilizado el propio de la marca Creality, el Hiper PLA. Este que es una chulada. Otro aspecto que me encanta de la máquina, que es económica, muy muy económica para las prestaciones que nos trae. Tienes la oferta en la descripción. Y como siempre, en la descripción del vídeo, por aquí abajito, vais a tener un enlace directo a la página oficial de Creality, donde podréis comprar de manera fiable y sobre todo en la propia página oficial, la misma impresora que tengo yo en mi taller. Ya no me alargo mucho más, porque es que no hay más que decir que es una auténtica maravilla y que si le tengo que poner alguna pega... A ver qué vas a decir. Pues no tiene pegas. La verdad es que es una auténtica maravilla, que os la recomiendo, sobre todo si estáis empezando, ya que no os va a dar ningún problema. Y que ya veréis ahora cómo viene presentada en su caja. Os recomiendo también que veáis el montaje, que os suscribáis para ver el resultado final de esta pieza tan sumamente impresionante y estar al día de todo el mundo de la impresión 3D que os tengo preparado. Y para esta opinión de producto me he basado en todo. Desde la propia caja, su embalaje y la calidad de los productos que he notado o que he palpado cuando la he estado montando. El embalaje es simplemente perfecto. Todo viene bien asentado, no se mueve nada dentro de la caja y sabes perfectamente para qué sirve cada cosa según lo observa o lees las instrucciones. Me voy a permitir el lujo de recomendarte que saques todas las piezas y las pongas en una mesa de trabajo. Así te vas a poder orientar fácilmente. El montaje, y lo digo de forma literal, son 12 tornillos. Estos dos y estos dos ya son cuatro. Al otro lado otros cuatro, ocho y otros cuatro de los tensores. Y nos olvidamos de más tornillos. Ya todo lo demás son anclajes tipo pin sencillísimos ya que solo tienen un sentido. Por lo que el único problema es ponerlos al revés, pero no te preocupes porque no encajaría. Nunca jamás los fuerces, porque los puedes estropear. Pero para eso hay que ser un poco brutote. No me quiero detener en esta pieza de aquí, estaba aquí porque visualmente se aprecia perfectamente. Y una vez tengáis la impresora en vuestras manos y siguiendo el vídeo, lo vais a hacer a la primera. Y como ya he comentado en la introducción, esta es una impresora que yo la catalogaría como Plug & Play. Directamente va a funcionar, se autonivela. Y vamos a imprimir nuestras primeras piezas con una calidad asombrosa, pareciendo que somos unos expertos en impresión 3D. Y la vamos a disfrutar cantidad. Y como característica propia de esta impresora es su gran formato. Nos va a permitir imprimir piezas de 30 cm x 30 x 33 cm de alto. Si bien normalmente el alto no suele ser completo. Pero os voy a decir una cosa. Yo esta pieza que he impreso o que vais a ver ahora mismo, tiene 29 cm de altura y no me ha dado ningún problema. Y estoy seguro que si hubiese apurado hasta 31 o 32, lo hubiese hecho a la perfección. Por lo tanto para mi, esos 33 cm son prácticamente reales. Proporcionando además en el final de la pieza un acabado buenísimo. Porque que no se nos olvide que está impresa a máxima velocidad. Prácticamente a 600 mm segundo. Eso es una auténtica burrada en una pieza tan alta como esta. Es una impresión que ha durado 16 horas por pie. Y la duración total de las 6 partes ha sido de aproximadamente 60. Esto sin haber hecho ni siquiera la primera impresión de prueba que se suele hacer cuando compras una impresora. He confiado plenamente en la marca, en lo que sé que pueden hacer estas impresoras y he impreso directamente con ellas. Tres rollos y nuestra pieza que va a ser el molde y parte de la propia escultura. Ya la tenemos listo a falta de unos detallitos, pero que no podemos acabar ahora ya que tenemos que utilizar esta pieza para que sea el molde de yeso de la escultura de metal. Y luego además utilizarla dentro de la propia escultura. Una auténtica locura que quiero y estoy deseando que la veáis y que opinéis sobre ella en los comentarios. Espero que os haya gustado. ¡Suscríbete al canal!